Sale, vuela, traemos este tema por nombre de lenguas largas o algo así como pajadero, vamos, no recio Hay niveles en la vida y yo pese de abajo Gente sucia y envidiosa son las que has estado rodeado Te ayuda por conveniencia y a rato te están chinando No hay bien que por mal no vienes, son lo que me han enseñado Por enfrente te dan mano y luego te andan puñalando Amistades chuecas, faltas fracas, sepas superarlo Yo no me voy a gritar, se caen muchas lenguas largas La verdad me ha dado igual, y al mal tiempo doy buena cara Pajadero, ya se va pa' toda la gente que no me quiere ver Tu padre como no, nosotros somos polinesios que van Aprendí que en esta vida tipo de gente hay de sobra Algunos derechos fieles y hay otros que te abandonan Se te arriman solo cuando notan que andan en la sombra Luego cuando hay tiempos duros como lobos se te encima Los perdono, no los culpo, entiendo que así es la vida La movida sigue reciba directa y hasta arriba Me ha enseñado a averiguar Y humilló a colegas falsas Contrario no va a faltar Pero apoyó a quien le sobra Y estaba pa' la lengua larga Y para� можем caminar Y para próximos días Llegó a quekona Cuatro CC por Antarctica Films Argentina